Luego de que se confirmara que se invertirá en el mercado central, la representante del mercado Ricardo Flores Magón, Noemí Alfonso de Ciano, señaló que ellos también estarán favorecidos con un recurso, sin embargo será aplicado hasta el próximo año. Aquí en la cuenca, los dos mercados que van a ser beneficiados es el mercado central y el mercado Ricardo Flores Magón. Ahora sí que por las cuestiones de inseguridad que tiene ese mercado ya, el deterioro que tiene el mercado central en sus estructuras, tiene que ser primeramente rehabilitado el mercado central. Nosotros tuvimos la plática el año pasado con el presidente municipal y en este año también en donde el mercado Flores Magón en el próximo año será rehabilitado. Entonces nosotros somos conscientes porque si está más deteriorado el mercado central, pues también debemos de estar conscientes que primero va él y luego nosotros. La inversión será para drenaje, además de agua potable, las instalaciones de luz y las cuales no sirven, también tienen contempladas unas bocas de tormenta para las calles que rodean el mercado. Agrego que constantemente van a sentarse con las autoridades municipales y estatales para que no se les olvide cumplir con la rehabilitación de este mercado. Cabe hacer mención que los locatarios han sufrido además de bajas ventas e inundaciones en cada temporada de lluvias, debido a que el drenaje pluvial no sirve, situación que ellos esperan que se termine con esta rehabilitación que piensen hacerle al mercado. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.